Bienvenido a este salto cuántico. Hoy vamos a liberarnos de todo dolor, sufrimiento y de todo pasado. Hoy vamos a liberar los miedos más profundos y los transmutaremos en luz. La luz divina que hoy llega y abre un portal importante para ayudarte y guiarte en tu proceso. Conectaremos con la energía de la verdadera transformación. Te invito a ponerte cómodo, cómoda. Puedes ser acostado o sentado. Que tu espalda esté derecha. Vas a hacer tres inhalaciones y exhalaciones soltando y liberando por la boca para sacar toda tensión. Inhala. Exhala. Una vez más. Inhala. Exhala. Una vez más. Inhala y exhala. Siente cómo tu cuerpo se va relajando. Siente cómo se libera la tensión de tus pies, de tus piernas, relajando el cuello, tus manos, tu espalda. Déjate guiar. Siente esa sensación de ligereza. Quizás estás en un punto que sientes que flotas. Está bien. Déjate llevar. Sigue respirando tranquilo, tranquila y en conciencia. Siente cómo el aire entra en tus pulmones como una luz dorada que ilumina todo tu ser. Al exhalar toda densidad se libera y se transmuta al universo. Ahora, ya en un estado más elevado, vas a comenzar a soltar toda creencia que la muerte existe. La vida es energía y es permanente. Es una energía vibrante. La muerte solo es un cambio. Es transformación. Es un estado de transición. Hoy estás aquí en este cuerpo que representa un todo con diferentes características y funciones. Digamos que tu cuerpo es un traje especial, que se usa para estar y sentir y experimentar diferentes cosas. y está hecho de todos los grandes elementos. Agua, aire, tierra. Hoy, en esta energía, vas a observar qué es lo que requiere morir en ti. Lo que requiere transformarse en ti. No sientas miedo. El gran espíritu está contigo en todo momento. Seres de luz te acompañan en este momento y te guían en el camino a casa. Visualiza. Visualiza. Frente a ti hay un puente, el cual vas a cruzar, pues del otro lado te esperan cosas maravillosas. Observa cómo es el puente. Vas dando esos pasos para ir avanzando en él. Dime. ¿Tu puente está lleno de flores? ¿De plantas? ¿Está iluminado? ¿O visualizaste un puente oscuro, frágil? ¿Te da miedo cruzar? Respira. Respira. Tranquilo, tranquila. Una vez más, visualiza este puente. Ahora, ilumínalo. Ponle flores, las que más te gusten. La naturaleza es parte del puente. El piso, imagínalo como más te guste. Con piedras de río, grandes, hermosas, o con un pasto hermoso. Quizás hay unos pequeños charcos de agua en él. Ahora, descalzo, descalza. Vas a comenzar a caminar. Siente la frescura del puente, la luz, el aire. Sigue avanzando. Frente a ti hay un pequeño charco. Brinca en él. Siente el agua fresca. Disfruta como niña, como niño. Respira el aire. Sigue avanzando. Si en algún momento llegan a ti miedos, No los rechaces. Siéntelos. Obsérvalos. Hoy los vas a mirar de frente. Quizás en el puente aparezcan personas. Veas pasar ciertos fragmentos de tu vida. No pasa nada. Siéntelas. No pasa nada. Eso a lo que tanto temes. Personas, situaciones, momentos específicos, recuerdos. Hoy vas a dirigirte a ellos. Camina seguro, segura. Con firmeza y fortaleza. Siente como todos los seres de luz están contigo a tu espalda y rodeándote con luz. Sigue caminando. Respira. Ahora, de frente a tus miedos, vas a invocar a la energía más poderosa para la transformación. Invocamos a la llama violeta, la energía del yo soy. Visualiza como esta luz violeta baja desde el universo y te cubre todo tu ser. Ahora, eres una llama violeta. Repite después de mí. Hoy, entrego a la luz mis miedos más profundos. Los veo. Los siento. Los acepto. Y los entrego a la llama violeta para ser transmutados, transformados en luz. Los lanzo al universo. Ya no me pertenecen. Son una ilusión. No son verdad. La única verdad es que soy uno, una con el universo. Soy amor. Soy luz. Soy paz. Soy perdón. Soy el amor divino del universo. Soy la sanación perfecta, impresa en cada célula de mi cuerpo. Soy abundancia y prosperidad en todos los aspectos de mi vida. Estoy listo, estoy lista para seguir avanzando, para seguir viviendo en total armonía, conciencia y responsabilidad. Encapacidad, broma. Encapacidad. 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 Respira profundo una vez más, inhalando por la nariz. Exhalando por la boca. Exhalando por la boca. Tu camino en este puente maravilloso continúa. El puente se une a tu presente, en el aquí y en el ahora Has vuelto a ti, felicidades Has llegado al momento más importante de tu vida Que es hoy, este momento Te has liberado de toda atadura mental De todo miedo y bloqueo energético Has dado un salto cuántico Aceptando todos tus dones divinos Aceptando tus experiencias de vida Estás listo, estás lista para vivir y disfrutar Recuerda que no existe el afuera Todo parte de tu interior Tu esencia es la pureza Y la conexión más importante Es contigo mismo Es momento de honrar Con gratitud Tu vida Tu presente Siente cada latido de tu corazón En conciencia y a cada momento de tu experiencia de vida Recuerda Cuál es tu misión en este plano Conecta en oración con tu presente Conecta en oración con tu voz interior La verdadera riqueza está dentro de ti Admira la belleza interna Admira la belleza interna que te acompaña Acéptate tal cual eres Acepta cada parte de tu cuerpo Hoy Hoy Estás en completa paz y armonía El equilibrio está contigo Estás aquí y ahora para vivir y disfrutar Lo que eres El amor infinito Comienza a moverte poco a poco Sigue sintiendo Sigue disfrutando de la activación en ti La fortaleza está presente en ti en todo momento Disfruta de esta nueva energía Hoy y siempre Después de escuchar el sonido de la campana Vas a abrir tus ojos y a mover todo tu cuerpo Sintiendo toda la renovación en ti Gracias Gracias Gracias